Público de Richard TV, como siempre les traemos grandes entrevistas y en esta ocasión nos venimos hasta Tepito a comenzar a platicar un poco con mi amigo Memo Mix, pero nos encontramos al buen Chucho, al buen Uli, en esta ocasión pues Pancho de Tepito, pues me gustaría que salga a la banda mi Chucho, saludo a la banda, saludo a la banda más. Antemano, saludo a todo tu audiencia Richard y de antemano gracias por venir aquí a mi barrio hoy esta tarde aquí con Memo Mix y Siboney. Muy bien, muy bien. Yo soy de 53 años ya casi de sonido Pancho y pues ahora sí que ya conocemos la música que le gusta a mi barrio que es Matancera, Cumbias de Antaño y Salsas, Héctor Lavoe, las clásicas de La Fania y pues para nosotros es fácil y más que nada pues de la guitarra mi gente, Tepito. Mi Uli, el presentar un tema cuando lo toca Chucho, yo creo que, pregunta es esta, ¿él te dice el nombre del tema o tú al escuchar allá tienes que saber cuál es? Pues vamos de la mano, ¿qué crees que? Pues crecer en este barrio pues ya se tiene el conocimiento de, pero algunas veces pues sí nos va enseñando, nos va llevando por el camino de qué artista es o qué disco o de qué año, ¿no? Para envolver a la gente y darle una buena presentación al tema que se le va a dar a la gente. Y ahora mi Chucho que tenemos a Ulises trabajando contigo, a mí me gustaría saber que Chucho es una escuela, es una escuela que sus locutores pues tienen una dinámica, tienen una esencia. En esta ocasión, Uli, ¿le vas a enseñar algo más, vas a trabajar algo más con tu escuela? Pues este, mira, la escuela de sonido Pancho es poquito a poquito, como tú mismo dices, más que nada llegar a la gente de nuestra música y él poco a poco también es del barrio, sabe la música del barrio y poco a poco vamos adaptándolo al estilo de Pancho. Sí, entonces el estilo de Pancho es presentar la música y llegar a la gente con nuestra música más que nada y yo creo que lo está haciendo muy bien, le está echando muchas ganas, tiene apenas 15 días, o sea que es, ahorita es ilógico que vean un cambio radical, profundo, pero desde que le está echando muchas ganas, yo creo que de aquí a medio año ya van a ver, ahora sí que el concepto de sonido Pancho como antes, como siempre. Ulises, a ver, platícanos, yo te tengo la pregunta. Sí, pues, mira, es una, ahorita pues son poquitos días, pero estamos yendo a ensayar, estamos pues adaptando el estilo de sonido Pancho, creo que es una gran escuela y pues ahora trabajar para la música de mi mismo barrio, pues es un orgullo representarlo y con la playera bien puesta. Miuli, ¿qué vas a cambiar del estilo que tú tienes? ¿Cuál es el cambio que tienes? ¿Qué es lo que se te pide? Me gustaría saber cómo Richard te ve y el público. Pues a lo mejor el cambio es, mi locución en otras empresas o con mi empresa, mi sonido bacano, yo, mi locución era muy rápida, como que me estuvieran correteando y no, aquí es más elegante, presentarla bonito, mandar los saludos, este, pues, moverlos de una manera diferente y envolver a la gente, mandándoles un saludo como ellos se merecen. Entonces, va a ser una locución, este, relajada, más, este, presentable y pues de una manera al estilo de los hermanos González. Mi Chucho, muchas personas quieren estar con sonido Pancho y lo hemos notado cuando se hizo un casting y demás, pero tú en esta ocasión escoges a Ulises, ¿por qué razón lo escoges? ¿Qué es lo que te dio el tono? ¿En qué te fijaste para decir, sabes que él es el bueno? Mira, este, ya con él ya se había, este, pues, bueno, él me había hecho ya entender que él ya tenía ganas de estar en sonido Pancho y más que nada lo que me gusta siempre ver de un locutor es que la voz sea única, más que nada, no es que sea que una copia de otra o de otra, no, más que nada que tenga una voz, este, auténtica. Y esto es lo que yo noté en él también, que tiene una voz auténtica, que se puede ir puliendo y que puede sacar, yo creo que mucho, mucho de él, más de lo que trae ya, porque él ya traía una trayectoria de acumbanes y con su papá y todo eso, y con sonido. Yo creo que ahorita es la etapa que él ahorita puede crecer en su nueva normalidad con sonido Pancho y ahora sí que la voz la vamos a explotar porque tiene una voz auténtica. Y Michucho, esto que nos estás platicando es realmente interesante, el que tú dices, este sonido quería, esta persona quería trabajar conmigo y quería tener, ser parte de sonido Pancho. Sonido Pancho es una plataforma muy grande, que las voces que salen de donde estás tú, pues crecen, se vuelven grandes y pues se vuelven grandes empresas. Tú como representante de Sonido Pancho, ¿cómo te sientes el saber que hay muchos que pues llegan a triunfar pasando y siendo parte de tu escuela? No, pues para mí es un orgullo que, ahora sí que si tú supieras cuántos locutores me llaman a mí a diario para darles una oportunidad, es una infinidad, pero por desgracia pues no se puede tener a mucha gente aquí, hay mucha atadora, así que tantos, tengo que escoger, este, pues entre todas las voces, una única voz ahorita ya, porque ya nada más, antes eran dos, tres voces las que traía, ahora ya más me estoy enfocando a una, ¿para qué? Para yo estar presente en todos los eventos con él precisamente, yo transmitiendo la música y ellos transmitiendo el sabor a la gente. Yo creo que ahorita pues, Ulises me llamó la atención por las ganas que tiene y todo lo que él me ha demostrado hacia Sonido Pancho, el amor, el amor a Tepito, que es la música, yo creo que eso nos va a defender, nos va a defender de todos los, ahora sí que todos los proyectos anteriores que hemos tenido y yo creo que va a sacar la casta por el barrio de Tepito y por Sonido Pancho. Así es. Mi Uli, ahorita que nos está platicando de buen Chucho, la responsabilidad que se tiene, pero también me preguntes más personal por todo lo que hemos platicado contigo, hemos conocido tu trabajo, Ulises, hemos visto que has trabajado en diferentes empresas, a veces has durado poco, a veces has durado mucho, ahorita Sonido Pancho es una empresa que pues es una catapulta grande, no todos los locutores tienden a estar mucho tiempo, a lo mejor por la presión, porque es un sonido que trabaja casi diario, a veces tiene dos, tres eventos y las presiones son difíciles, ahora tú dime, ¿cuál es la responsabilidad que tienes con Sonido Pancho y el comprometerte de cuánto tiempo va a estar aquí? Es un tiempo indefinido, yo digo que, mira yo, para mí esto es un sueño hecho realidad, crecer en este barrio es crecer con la música de Sonido Pancho, lo vengo trayendo desde mi abuelito Caso La Voz, Ulises Monroy, mi papá también trabajó para esta empresa y ahora una tercera generación, pues es una responsabilidad muy grande, porque ella es de familia y ahora representar al barrio donde crecí, donde imagínate de chiquito me traían, en Carriol en brazos, ahí en medio de los mercados, ver a toda la gente bailando y el sonido que destacaba del barrio era Pancho, pues ahora estar de este lado, pues créeme que es una gran responsabilidad tanto con el público, tanto conmigo mismo, ¿por qué? Porque es representar a mi barrio, pulir mi voz y defender lo que son, es la música de los hermanos González y tener ahorita la playera bien puesta. Fíjate Michucho, eso es bueno escucharlo, que tiene la camisa bien puesta y yo creo que a ti te da mucha seguridad, porque sabemos Michucho también que en ocasiones tú no puedes asistir a todos los eventos porque a veces tienes uno, dos, tres y a veces pues también tienes tu vida familiar, tienes compromisos y no puedes estar en todos los lugares. Pues sí, pero ahora sí que te digo ahorita también yo me estoy poniendo la camisa otra vez, yo estoy ahora sí que yendo a todos los eventos, poniendo la música que a la gente y diario estoy igualmente buscando temas nuevos como siempre lo he hecho a lo largo de estos 53 años, poner la música, buscar la música nueva para que le llegue a la gente y te digo pues a él le está echando muchas ganas y espero que a la gente, ahora sí que próximamente ya entre muy rápido con la gente. Michucho, esa es una pregunta que tengo, esa duda, tengo esa duda, los contratos para tus locutores y en esta ocasión el buen Ulises, ¿qué incluye el contrato? ¿cuáles son las clápsulas que implican? Fíjate que eso es bueno que dices porque yo, a mí no me gusta hacer contratos, ¿por qué? Porque simplemente Sonido Pancho les brinda una puerta que siempre estará abierta y cerrada para el que se le quiera cerrar, ¿si me entiendes? O sea que yo no, yo abro las puertas indefinidamente, el que quiera estar aquí y haga las cosas como se debe de hacer, que tenga una responsabilidad hacia la gente, hacia el público y más que nada también hacia la empresa Sonido Pancho, que pues lo único que le pide es ser real a la gente, responderle con sus saludos, con todo lo que ellos se merecen como público, respetablemente y yo con la música, te digo yo, no les exijo nada, cuando ellos quieren estar, van a estar aquí todo el tiempo, pues la puerta que ellos van a querer hasta que ellos, si ellos quieren toda la vida, toda la vida ya van a estar aquí conmigo y el día que ellos decidan, adelante, pueden escoger su rumbo, sin un decir, ¿sabes qué? Ya estaba, ponerlos a contrato para mí sería como que, imagínate cuando yo ya no quiero estar con una persona y que sea a fuerzas, como que no, como que ya no es, ya no, como ahorita que él viene con todos los ánimos del mundo y se le acaban, pues adelante, que busque otro y a lo mejor llega otro con más ánimos y vuelva a representar a Sonido Pancho de la mejor manera. Pues ahí está público, como lo escucharon, las preguntas que ustedes querían que le preguntaran a un saludo a Chucho, yo te agradezco mucho mi Chucho, mi hermano y por último me gustaría que pues mandaran un saludo o aprovechar las cámaras allá para despedirse, algo más que agregarme. Pues más que nada pues agradecer a la gente, todo el apoyo de estos 53 años, todos los cambios y como yo repito, o sea que todos los cambios son buenos. Ahorita afortunadamente tenemos un joven nuevo de 21 años, porque tiene 21 años y yo creo que tiene todavía mucho por delante que demostrar a todo el público y a todo el mundo sonidero y espero que cuando salga de Sonido Pancho, si llega a salir él, si él quiere, vean cómo sale o cómo entra y cómo sale Sonido Pancho. Pues agradeciendo en especial a toda la gente de Richard TV, a sus suscriptores, a tanto los comentarios que nos han dejado en nuestras redes sociales, a toda esa banda bonita que se ha preocupado por la historia y la carrera de Luli en el ambiente sonidero y pues ahora cumpliendo este gran sueño, te lo vuelvo a repetir, para mí eso es un sueño y pues estarlo cumpliendo y trabajar para la gente del barrio pues qué mejor. Entonces muchas gracias a esa banda bonita por el apoyo que nos están dando, sean comentarios buenos, comentarios malos, gracias por tomarse un tiempo de escribirnos. Así que de todo corazón mi canal Richard TV, ahora la nueva locución de Sonido Pancho pues orgullosamente con la playera bien puesta del barrio para el barrio. Ahí están mis amigos, ya saben debajo del video dejamos teléfonos, información para que los contacten y comenten qué tal les parece la nueva voz de Sonido Pancho y Richard TV. Ah, y antes un saludo para Discos Esponjado que siempre está diciéndonos a Discos Esponjado. No, pues ahora sí que que puedo decir, Discos Esponjado también es un clásico de Tepito, igual que Sonido Pancho, así es de que sigan apoyándonos, apoyen a Richard TV y apoyen a Sonido Pancho. Ahí está. Así es mis amigos, un saludo en especial por parte y conducto de los hermanos González. Sonido Pancho. Vámonos público. 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 Vámonos público.